Hoy las redes sociales son muy importantes, igual su contenido, por lo cual son tan populares. Prácticamente si subes algo en ellas, tanto tú como tu marca se pierden en un mar de publicaciones. Es por esto que en esta cápsula queremos enseñarles 5 tips para crear contenido valioso para redes sociales. 1. Crea una lista de temas lo más extenso posible sobre contenido que creas le pueda interesar a tu comunidad virtual. 2. Analiza las redes sociales. No es necesario que subas contenido a todas las redes sociales vigentes. Por eso, analiza las redes que pueden aplicar mejor para ti o para tu marca. De esta manera ahorrarás tiempo, dinero y llegarás más fácil a tu público objetivo. 3. Plan de posteo y contenido. Aquí es donde vas a planear qué días publicar tu contenido. Para esto, es necesario que desarrolles un cronograma donde ubiques las fechas en las cuales vas a publicar y las veces en que publicarás en el día, ya sea bien un número de tweets, un video o fotos. 4. No copies. Esta regla es muy importante, ya que el público no lo tolera. Es molesto. Lo que sí puedes hacer es inspirarte en los creadores de contenido que ya existen e impregnarle tu propio estilo. Y en caso de que alguien te copie, no te molestes. Eso solo significa que vas por buen camino. 5. En el caso de que publiques videos, tienes el reto de que, en los primeros 30 segundos de tu video, le demuestres a tu audiencia que sabes manejar el tema y que lo que les vas a presentar les dejará algo que les sirva o que les sea de utilidad. ¿Y bien? Estos fueron los 5 tips del día de hoy para que puedas empezar a crear tu propio contenido y crezcas en las diferentes plataformas. Esperamos este video haya sido de utilidad. Si quieres seguir viendo más contenido de este tipo, no te pierdas nuestras cápsulas Acción Digital. ¡Hasta la próxima!